¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar este juego que ha estado un poquito en tendencia que es Dress to Impress que significa vestirse para impresionar yo no tengo nada de moda la verdad es que, miren como me he visto miren como estoy, tengo una rata en el hombro que pueden esperar de mi, pues nada igual voy a intentarlo, voy a dar todo vea, es que categoría Casting Audition nooo, esta categoría ya me había tocado alguna vez y yo fui la mejor, tenemos que vestirnos como una audición de casting, vamos a ver como se vistió Hannah Montana en su casting Miley Cyrus en su casting, a ver el que no sepa definitivamente no le sabe, miren esas Miley Cyrus audicionando para Hannah Montana, tiene el cabellito lacio, café, con una camiseta roja y vaya a saber Dios que tiene en la parte de abajo, pero vamos a suponer que es un jean, en esa época yo creo que se ponían como de estos pantalones, entonces nos vamos a poner un pantalón de jean normal, yo pienso y aspiro que ese es el que va a tener ok, Miley tenía una camiseta roja, como así color Miley Cyrus a ver, donde está, donde está donde uno se cambia la nacionalidad vamos a ponerle el pelo que ella tenía el cabellito lacio y cafecito sí, a ver vamos a ponerle una cara, cuál cara se parecía a la de Miley vamos a ponerle este ay señora que se haya trepada a ver, la Miley tenía un collarcito, vamos a ponérselo como así, sí, y como café miren pues el tema es casting y qué mejor tema que Miley Cyrus está audicionando para Hannah Montana tenía las uñas color blanco, aquí todos los detalles cuentan, absolutamente todos los detalles cuentan, entonces vamos a ir a la manicurista vamos a ir a la manicurista para que nos ponga las uñas blancas porque ese era el color que tenía Miley en esa audición a ver, vamos a ver qué está mejor aquí ahí empecé yo, porque ya, ahí está pero por estar escribiendo qué era, no alcancé a posar no, no alcancé a hacer la a ver amiga, tú vas a audicionar para qué para la rosa de Guadalupe será, porque para una una estrella no, 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 no así así me puedo vestir yo un día cualquiera entonces no me vengas aquí a decir que así uno se viste no ese podría ser un casting de cantar o sea, si estuviera me mató me mató con esa pose le voy a poner dos estrellas como porque si me entiendes como porque ajá porque es canto pero uff ay, o sea mejor que yo puede estar pero le voy a dar dos estrellas es que no sé ajá ay no amiga tú sí estás ella está linda está linda porque está como una señora una mamá que tiene plata una mamá que está cara pero para un casting para un casting no para un casting no mi amor vete de acá el bolso el cabello ay, ese cabello es el cabello que yo siempre he querido pero nunca me lo puedo poner o sea, esta señora me gusta le voy a dar tres estrellas o sea, definitivamente si yo tuviera que ir a un casting me llevo esa ropa o sea, está linda está linda pero es un casting bebé o sea, imagínate que es el casting de la película que te va a salvar toda la vida de que yo te voy a dar la plata para mantenerte y tú te vas así no no se remamó con esa cara no, bebé con esa carita le va a dar cuatro estrellas bebé con esa cara yo te contrato para la película que quieras y con ese cuello que se le marca acá y esos bíceps y esos o sea le doy el papel le doy el papel que quiera ¿quién ganó? ¿cómo fueron a escoger a esta simple en vez de a la montana? no 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 mamen me voy a quitar toda esta gente es una inculta estas personas son unas incultas ¿cómo no van a saber que así se fue Miley Cyrus para audicionar para Hannah Montana? y tras derecho les digo en el chat y prefieren elegir a esa otra que estaba vencida de que miren que escribió y la temática era la temática me vestí como Miley Cyrus audicionó audicionó para Hannah Hannah Montana 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 que ustedes sean incultos no es mi problema Summer Camp ay ¿quién voy a hacer obviamente esta temática? claro que sí vamos a hacer el outfit de la this is real this is me I'm exactly where mi rata espérame porque tengo 5 minutos espérenme me pongo las me pongo las la rata bebe bebe a ver miren aquí está el ideal perfecto 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 donde hay un leggis acá hay un leggis perfecto perfecto cállense todos esperen un momentico esperen un momentico porque ese capul ajá ajá claro sí muy bien y pongamos las cafés ok ahora sí eso sí y vamos a ponerle un micrófono los culos los micrófonos ¿dónde están los micrófonos? tengo un minuto para encontrar un micrófono si no encuentro un micrófono me pego un tiro donde estos incultos no conozcan de lo que es la vida bien no díganme si esto no es camp rock no maravilloso podría ser esto y lo ponemos dorado pues sí summer camp es campamento de verano y hay una película que se llama camp rock que es un campamento de rock en verano y así se viste michi torres entonces el que no sepa uy es que donde yo no gane donde yo no gane me agarro me agarro y me agarro duro con estas que estén aquí me agarro me agarro elegante vaquero postura ajá postura 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 maravilloso o sea donde yo no gane con esa temática y el personaje que elegí cierro este juego y no lo voy a jugar summer camp o sea ella está ella está con la temática no podemos decir que no si yo fuera un campamento de verano así no me voy o sea lo que me pican los moscos no así no me voy no y está para donde va o sea es que esta gente confunde confunde las cosas confunde las cosas de una manera en que mundo tú te vas a un campamento de verano así jamás sí 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 o sea sí entendió la temática cuatro estrellas tres estrellas le voy a dar o sea es un outfit casual es un campamento de verano sí 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 ay tú para dónde vas no esta vieja va para Hawái o sea va para un campamento de verano pero hotel cinco estrellas en Dubai no no hay ni siquiera Dubai en Santa Marta dos estrellas una estrella le voy a dar si fuera solo verano te creo pero es que es un campamento o sea quien es su sano juicio se va a un campamento así sí me diría un campamento uy cómo no fuimos a hacer las de las de juego de gemelas qué es esto amiga así yo me vestía antes de que tener estilo ay yo todavía no tengo estilo perdón será que algún día yo voy a tener estilo no chavo está horrible venga nadie alguien de acá se quiere vestir con la temática que es donde yo no gane les echo la mano uy yo no quiero pelear con estos incultos primero no saben quién es Miley Cyrus de Hannah Montana y ahora no saben quién es Michi Torres de Cam Rock esto es inaudito como no gane incultos les voy a decir que son unos incultos son niños o sea yo sé que son niños pero o sea que están Scarlett Scarlett que están haciendo las mamás de nuestra de nuestra generación que no le están enseñando a los niños lo que es bueno que no le están enseñando a los niños a ver Cam Rock que no le están enseñando a los niños a ver Ada Montana que no le están enseñando a los niños a ver Libby Maddie que no le están enseñando a los niños a ver las cosas que son buenas ay yo no puedo con esta gente Skiritoil estos niños de ahora que solamente saben de Go 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 solamente saben de Potaxis pero no saben de lo que realmente es bueno ay yo no sé si yo pueda seguir jugando contra esta gente que no tiene mente no tiene vida no tiene ciencia ya no tiene lo que se necesita tema de shopping pues la verdad es que para ir de compras depende al lugar ves que yo voy a Lonely oye yo de compras la verdad voy súper de ZZZZZ porque pues yo no entro a tiendas caras pero como esta no es mi vida y esta no soy yo vamos a simular que tenemos plata y que vamos a ir a comprar en una tienda que tiene plata ay yo me iría muy tranquila yo me iría muy tranquila pero bien ok ok me falta pelo me falta pelo y quedo bella vamos por el pelo ay bebé tú vas a ir así de compras no amiga eso patrona eso yo les voy a decir algo algo que yo he aprendido de las tiendas caras es que ellos si se fijan en uno como está vestido imagínense que yo cuando estudiaba yo estudiaba cerca a un centro comercial donde hay tiendas caras entonces cuando con mis amigos pues habían huecos muy grandes con mis amigas nos íbamos para el centro comercial como a chismosear y como nosotras estábamos pues todas feas en uniforme pues nadie nos ponía atención nadie o sea nosotros entrábamos a una tienda y en serio los vendedores nos miraban como un zapato o sea como diciendo estas chinas no van a comprar nada porque se nota que no les alcanza y nosotras sentíamos esa discriminación había días en donde sí íbamos bien vestidas porque pues no sé de pronto había algo en la U o algo así pero normalmente íbamos a pasar nuestros huecos vitrineando y nos miraban como un culo o sea uno se sentía como un culo yo decía no yo decía que es esta humilladera pero pero pues así es la vida no sé unas gafas hay un bolso porque si íbamos de compras ¿dónde vamos a llevar la plata? ¿dónde vamos a llevar el billete? nos toca una bolsa grande porque nos tiene que caber todo el dinero que tenemos díganme si no estoy como para ir a comprarme algo muy caro o sea ¿yo en serio? uy está es que la bebé cree que solo ella tiene celular no no nena yo también puedo estar distraída en mi tiktok amiga tú te vas a ir así ay no estas chicas van a perder a ver vamos a ver estas viejas de que se vistieron ay porque me toca siempre de primeras a mi ok ok postura 1 postura 3 postura 10 postura 15 eso reina débora postura 1 eso 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 sí o sea ¿para qué vamos a decir que no? cuando sí o sea sí así así yo podría irme de compras y me dirían esta niña es la hija de un millonario vamos a atenderla bien así me iría de compras yo ay esta fue la señora que yo me encontré que yo dije ay esta señora o sea esta es una señora que tiene plata definitivamente le va a dar 4 estrellas definitivamente tiene plata tiene estilo tiene clase tiene elegancia tiene delicadeza tiene plata aquí no podemos mentir por ganar lo tiene amiga amiga tú vas de shopping pero al centro de Bogotá una estrella no bebé así no se va de shopping o posiblemente sí pero te faltó algo buena falda buena camiseta o sea está tranquila o sea realmente así uno iría a comprar cosas lo voy a dar 2 estrellas solo porque realmente uno así iría pero realmente uno así iría definitivamente así se iría yo de compras me encanta este outfit o sea yo sé lo que le dije a las personas anteriores pero es que esto me gusta o sea así así definitivamente yo me iría de compras felicitaciones niño muy bien jamás iría de compras así porque estás desnuda porque estás no tú no tuviste tiempo de hacer nada una estrella le doy mi compa la que esta esta se parecía a una amiga mía de la universidad que quería que uno le hiciera todos los trabajos y ella no hacía nada esta ni siquiera se alcanza a poner pelo ni cara ni zapatos no hiciste nada puedes posar todo lo que quieras no donde yo no gane o al menos que de segundas esa gente ¿qué? ¿cómo es posible que gane a alguien que no hizo absolutamente nada? ¿qué? ¿saben qué? yo me voy a salir de ese servidor y me voy a meter en otro gente acá inculta gente que no sabe elegir gente que después viene acá a elegir a alguien que no hizo nada no, salgámonos de acá yo me voy a salir de acá y espero que me meta en otra sala a este juego porque yo no pienso volver a jugar con esta gente me salgo o sea hay gente que realmente se toma esto en serio porque con los que me ha tocado veo que no ¿qué es esa vaina? ¿ustedes creen que yo sé inglés? ah, mi peor miedo mi peor miedo yo odio las arañas ¿cómo podría ser el hombre araña? espérate yo busco una foto del hombre araña como azul con rojo y los ojos negros ok necesitamos el chicle que me puse ahorita mi peor miedo ¿en serio? es el hombre araña digo las arañas creo que no se va a notar que soy el hombre araña ay no yo soy terrible esperen esperen no pues vamos a ponernos eso para simular como el tu peor miedo ¿y cuál es el peor miedo de esta? y el peor miedo de esta ¿cuál es? una estrella le voy a dar no sé a qué le tiene miedo él estaba difícil esa temática ¿esta persona le tiene miedo a los pescados? a las mariposas a las orugas a los insectos mira ella le tiene miedo a Melani Martínez está bien pues si tú le tienes miedo a Melani Martínez ¿por quién soy yo para juzgar? bueno está bien a las arañas no bebé yo quería si ella le tiene miedo a las arañas está mejor el mío o sea uno representa como el temor con lo oscuro o qué putas o sea no entendí pero la mayoría pues o de pronto la oscuridad ¡ay! sí de pronto ella tenía miedo de la oscuridad no y yo parece que le tuviera miedo esperen esperen yo voy a comentar ok ganó Melani Martínez el pescado y esta bueno era para que ganaba el pescado ¿cómo representan las arañas en el Dress to Impress? a ver espérate un momento ¡ay! no mi amiga buscó no cero ¿se acuerdan de la otra araña? adivinen cuál es la primera foto que sale poniendo arañas del Dress to Impress cómo estaba vestida ella muy poca mentalidad muy poca cosa muy poquito de todo ¡espía! ¡ay! hay que ser George hay que ser George Forger ah pero ya no es la espía ya es la asesina hay que ser Anya ok ok esa rosa me gusta ok sí ahora sí y el cabello más pastel sí tengo 46 segundos para encontrar un oso de peluche sí hay sí hay ¡comprar! no como así como así que comprar no pero qué como que comprar donde yo no gane esto no le creo a nadie a ver espía o sea sí así podría vestirse una espía no te puedo decir que no ¡ay no! esta ¿qué espía tiene? me hacen el favor y se visten con lo que es ¿qué espía tiene esto? o sea una espía se supone que tiene que ser disimuladito como que si me entiendes como que tranquilo y no esta llama la atención por donde pase o sea jamás en la vida pasarías desapercibida muñeca todo el mundo te vería ya tengo preparada mi ya tengo preparada mi texto para cuando me toque para que estos incultos después no digan que no saben que estoy o sea esta espía está linda está bonita le voy a dar tres pero no le voy a dar dos estrellas porque no sé parece más una motorista que una chica espía entonces pues le voy a dar ¿ya me toca o no? si ya me toca ya ya puse que soy Ania de Spy Family a ver vamos a posar vamos a posar vamos a posar vamos a posar ay díganme si yo no tengo que ganar esta categoría en comparación a estas estas espías básicas mira ay de espía me voy a poner un antifaz no esta está bastante espía ¿saben quién hubiera sido chébrosa será acá? aquí imposible nadie piensa es el que más me ha gustado hasta ahora aparte de mí no amiga tú para dónde vas ay con la cámara espiando no pues no espías mucho porque que espía y cómo se le ve aquí esto pegado de dónde saco esta blusa así pegada me gusta este traje de espía le voy a dar tres estrellas nuevo rango modelo aspirante gracias 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 ¿quién ganó? no me dejaron ni siquiera en el tercer puesto o sea lo que pasa es que la gente tiene que saber de quién en quién está inspirado porque es que si la gente no sabe en quién uno se inspira pues votan por cualquier aparecida que se pone cualquier traje negro porque ay sí con una antifaz y no me ven porque soy espía no en este mundo hay que tener también visión en este mundo hay que tener y saber los personajes hay que saber uno por quién vota el tema es mi ídolo mi ídolo ¿quién es mi ídolo? yo me voy a vestir como el Brian o sea mi ídolo es a Emily pero de aquí a que la haga ok sí necesitamos una cola de caballo necesitamos el micrófono la niña tiene un jean la niña usa tenis ella no usa tacones así que vamos a ponerle unos tenis déjame ver tiene un choker negro vamos a ponérnoslo ¿dónde podríamos encontrar una correa? acá hay correas en este juego ¿dónde? si yo fuera una correa ¿dónde estaría? ay sí mira hay una correa de taches aquí vamos a ver si encuentro un maquillaje como medio gótico ok esta está esta está esta está más gótico que todos el tema era ¿quién es mi ídolo? y obviamente mi ídolo es Emily ¿y a quién se parece esta? si no me dicen en el chat quién es yo no voy a saber ah mira sí dijo Bayo no sé quién es Bayo o sea es el ídolo de ella pero qué puedo hacer a ver ella no posa no se sabe quién es no dice quién es como para saber si sí o si no una estrella si se llama Taylor raya el piso no sé qué es porque es Taylor Swift ah es lana es lana creo que lana jamás utilizaría un corset con un pantalón descaredado creo que no es lana del rey no es su estilo yo ya puse soy Emily bueno Amy jamás posaría así pero es que en mi defensa no me sé las poses ay no o sea si no ganamos esta gente no sabe definitivamente que es buena música uy esta es Ariana Grande no creen que se reconoce muy fácil no como que tu ídolo es Roberta de de rebelde o sea pues está bien pero no yo le voy a dar una estrella porque igual tampoco dijo quién era es que eso me estresa que nadie dice quiénes son y quieren que yo adivine dice Anna Betts de PGO no pero quién es no estos niños de ahora venga yo les digo yo soy muy vieja o cuáles son los gustos que tienen los muchachos de ahora no sé quién es ninguna de esas personas supongo que ellos tampoco saben quién es la reina del rock pero bueno quién es quién es Moana Moana sí o sea Moana puede ser una inspiración de vida tres estrellas no pude encontrar el pelo ni sé cómo se ve su cara qué lástima qué lástima pero no es nuestro problema una estrella mi problema no es donde yo no gané esta gente no tiene ¡ah! ¡eso! ¡ay gané! esta gente sí sabe de música ganó el rock mi gente ganó Emily que bien bring me to life with me up and say with me up and say beg all my name and save me from the heart with me got with my pops around the can't wake up no nunca pensé que que mi idol me fuera a hacer ganar esto ay no quiero darle las gracias a Emily si en algún momento te llega a salir este tiktok quiero que sepas que fuiste mi inspiración es la primera vez que gano en este juego gracias a ti feliz estoy no qué maravilla estoy tan feliz que vamos a caminar con la postura 28 eso patrona 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 patrona